¿Verdad? Porque el hecho de ser una persona pública y dejar una huella positiva en la gente y que vea a la gente que aunque tengas tropiezos en la vida, siempre hay una forma de salir de ellos de manera positiva. Obviamente luchando y con esfuerzo, porque a veces no es fácil. Lo vimos en persona, pero miren cuántos años tengo yo dedicada al estudio de las conductas autodestructivas del ser humano y a las adicciones y a la prevención del suicidio y todo este tema. ¿Por el que pasaste tú? Claro, y además, sobre todo porque hoy es un tema muy vivido en la sociedad, en la juventud. Y bueno, pues, creo que queremos que les den, les damos la vuelta a ese tipo de cosas. Vivan felices. ¿Pero siempre quedan secuelas de repente en el Carmen? Pues yo, benito a Dios, lo tengo. ¿Cómo? Gracias a Dios, he trabajado mucho y sigo trabajando con mi persona y sigo aprendiendo muchas cosas para seguir teniendo cada vez más herramientas, poderle entregar esas herramientas a las personas, aunque tengan, pues, adicciones muy fuertes y tengan situaciones de vida complicadas, poderles otorgar esas herramientas para que puedan salir con mi acompañamiento a situaciones complejas. Carmen, ¿y qué opinas justo de estas situaciones como ahora que hay entre la juventud del hate que se vive en redes sociales y que ya es también otra forma de hacer daño y que muchos no están preparados para hasta los comentarios que te hacen feos y todo lo que existe? ¿Tú cómo lo has llevado también a cabo? Porque no es fácil de repente que te critiquen y que de una noticia te empiecen a inventar cosas. Bueno, pues sí, es todo un tema porque ustedes saben que yo lo viví mucho cuando estaba yo en pleno, en plena etapa de consumo, que todo fue, que si mi nariz, que si la capullaxo, que si esto, que si lo otro, que muchas cosas, ¿no? Y yo le agradezco a toda la gente, a todo el público querido, a toda la chaviza, de verdad, que hoy son mis amigos y seguidores, como han reflexionado y le han dado el giro junto conmigo para hacer comentarios positivos y ver todo ese trabajo de estructuración que yo tuve con mi persona. Pero sí, hubo un momento en que me dieron por todos lados en las redes, sí, sí, hicieron memes y... Te dieron muy fuerte, Carmen, ¿cómo aguantaste también toda esa crítica? Pues sí, pues porque Diosito me la dio, pero sí, hubo momentos en que sí me pegaron algunos comentarios porque estaban en una etapa muy vulnerable. Sí, muchachos, yo les quiero decir que tenemos que cuidar mucho lo que decimos porque a veces hay personas que son altamente sensibles y podemos desencadenar situaciones verdaderamente graves y desastrosas en las personas con consecuencias fatales por atacar de forma desmedida y tratar de aniquilar a la personalidad. Fuiste hasta la causante de la pelea de dos canales en televisión en vivo, Carmen. Ay, ¿cómo crees que se me va a olvidar esa batalla campal que se aventaron? Perdón, pero yo siempre le di la razón a Mónica Garza, sí, independientemente de las televisoras, ella tenía la razón, sí, porque aquí la única que sabía que le había dado la entrevista a ella, pues era yo. Y ahí hubo una situación... ¿Pero no sientes también que fue un abuso? O sea, ¿fue un abuso que no estabas en tus cabales, que no estabas tan...? No, sí estaba en mis cabales, pero estaba muy lastimada físicamente. Estaba yo en mis cabales porque acababa yo de salir de estar en el hospital, muy delicada de salud. Pero bueno, pues ganó la justicia, ¿sí? Yo, pues hoy en día colaboramos con varias televisoras, pero creo que ahí fueron errores de una persona, que no supo esperar a la siguiente entrevista, que era el segundo lugar que le tocaba a ella. Simplemente era eso, sí, porque Mónica Garza siempre tuvo esa entrevista.